No sé el contenido de las impugnaciones que se presentan en el programa. No, nada más dicen, ya que no se transmita, quiten de las redes esos mensajes. Entonces Jesús lo que hace es que los va y ya. Iban a sacar unas recomendaciones, reglas, los lineamientos generales. Ojalá y lo hagan. Claro que nuestros adversarios, los conservadores corruptos, hipócritas, pues quisieran que ya no existieran las mañaneras. Primo hermano, no la veas. De forma, escucha a Ciro, a la señora Azucena. Fórmula, que ahí es nado sincronizado desde que amanece hasta medianoche. Todos los programas en Radio Fórmula. Y también está la señora en Milenio, pero ahí en Milenio, bueno, ahí también es igual. Tenía yo la información desde hace como un año, se los comenté. Porque aquí pues se sabe todo, pues, inteligencia, que no espionaje. Y vienen y nos dicen, entonces la señora Azucena tenía una propuesta de Loret de Mola. Cuando Loret estaba en las nubes y le ofrecían ahí con Loret que estuviese en Milenio y que estuviese en Latinos. Y tuve información que se opusieron los de Milenio. Dijeron, no, aquí o allá. Pero luego le dijeron, le hicieron el ofrecimiento. Fórmula, aquí está también. Y es lo mismo. ¿Para qué la querían Milenio? Digo, este, Latinos. Para atacarnos. ¿Para qué la llevaron a Fórmula? Para Loret. Pero es libre y tiene todo nuestro respeto. Le ofrecemos disculpas si tenemos que hablar de esto porque no es Andrés Manuel. Es el proyecto de transformación que estoy obligado a defenderlo. ¡Gracias!